Bueno, pues comienzas mi querido Javier presentando... Una amenaza. Exactamente, vamos a ponerles la fotografía porque el día de ayer mi querido Javi... Bueno, nosotros pasamos un video justamente de este youtuber donde hace un recorrido por donde fue la persecución de Ocaña y deduce que hay cámaras de seguridad por todos lados que se podrían chequear. Adelante Leito, nos puedes ver. Miren lo que recibió a partir de esto que pasó. No tengo miedo de decir la verdad y no pienso bajar nada. No hay que callarnos. Mira, hijo de... Te voy a pedir de favor que quites tu video de YouTube y que dejes de publicar cosas de Iscali. Porque el segundo serás tú y nos vale... ¡No! ...quién seas. Así que borra todo porque si te vemos de este lado te vamos a desaparecer. ¿Pero por qué tiene que pasar esto? Vamos a darle la bienvenida en este momento, mi querido Javier. Para que debatamos esta situación que está siendo amenazado, Emanuel Solís. Emanuel, bienvenido aquí a Chisme No Like. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí ya en el trabajo un ratito. Emanuel, ¿por qué quisiste hacer este video? ¿Por qué lo hiciste que te motivó y qué descubriste? Mira, yo creo que la principal situación de Coquitlán Escali es muy complicada. Y pues vaya, pues me motivó la situación que estuvimos tratando con lo de este caso del muchacho Octavio. Y la verdad, sí, me motivó principalmente la situación de que, como estuve viendo las cámaras del C4 que estuvieron mandando en Internet, me acordé que había algunas cámaras que estaban sobre el transcurso. Y fue lo que me decidió fue, pues, principalmente ir a buscarlas. Eso creo que fue lo principal, ir a buscar esas cámaras porque realmente no las estaban sacando como debería de ser. ¿Quién te está amenazando, querido? ¿Cómo se da esta situación? Mira, la verdad es que es algo un poquito complicado. He estado recibiendo algunos mensajitos ahí por parte de mi página de CESA Vlogs. De algunas personitas, de hecho, inclusive me estuvieron mandando algunos imágenes, mensajes. Entonces, parte de los videos que a todos les han estado saliendo ya en las redes sociales, me las mandaron. Y créanme que, de hecho, pues tengo otras cositas más que me mandaron antes de... ¿Qué te mandaron? Principalmente me empezaron a mandar para decirme quién era él, ¿no? O sea, lo estábamos poniendo como una persona de... Como una blanca palomita y que no era así. Entonces, pues, empezaron por ahí más o menos las amenazas. Bueno, tú en la investigación que hiciste está más que claro que descubriste estas cámaras que son diferentes ángulos, diferentes lugares de lo que ha presentado hasta el momento la policía. ¿Así es? Sí, de hecho, sí. Fíjate que con el video estuve marcando algunas cámaras que, digo, en el transcurso del camino a la mejor y no servirían, pero las últimas que estuve ya casi llegando a lo que es la caseta son las más importantes. Fíjate que ahí, antes de llegar a la caseta, yo no me di cuenta. En mis videos sale, pero yo no me di cuenta que antes de bajar la caseta hay una cámara de vigilancia C4 que es donde el gobierno y por ahí podrían empezar a ver lo de la investigación de cómo fue la percepción, la última parte. Aparte de ahí, las casetas también tienen cámaras que asoman a la parte trasera de las camionetas de los carros que también por ahí pudiera ser cómo, pues, vaya, cómo fue el recorrido. Y aparte de eso, al final de todo esto, me encontré unas cámaras que literalmente, pues, desde el ángulo que yo estaba, que era el lugar donde fue el accidente, se veía muy bien y podían ver realmente desde esa cámara cómo fue el final de todo esto. Desde ahí se pudiera ver bastante bien. Emanuel, lo único que sí veo es que a lo mejor esos cámaras serían, yo creo que ya con el municipio de Atrizapán, que ya sería de aquel lado. Emanuel, te agradecemos que nos haya prestado el material porque lo pusimos acá y mucha gente pudo ver tu trabajo. Y para terminar, en dos palabras, cómo se sienten los habitantes de esa ciudad y de ese lugar, que siempre el pueblo tiene un gran olfato. Mira, créeme que sí es una angustia muy, muy grande. La verdad es que nuestro municipio, porque yo soy de aquí, soy nativo de aquí, yo creo que la mayoría, al menos un familiar de cada persona, ha vivido una mala experiencia con lo que son los oficiales, los policías. Y pues, ¿qué te puedo decir? Sí, realmente es el día a día de este municipio. Ya me contactaste. Lástima, la verdad es que he tenido algunos videos que he sacado en donde intento impulsar cada municipio, y principalmente el mío, para que lo visiten y eso, y pues, es deplorable que estos casos lo metan más abajo. Emanuel, cuídate mucho, cuídate mucho y avísanos cualquier cosa que te quieran hacer. Gracias, Emanuel. Gracias, Emanuel. Claro que sí, claro que sí, aquí hablaremos. Bye. Por si la policía no tiene investigadores, este, aquí... A los youtubers. Exactamente, les estamos dando el material, cuáles son las cámaras que tienen que sacar ahora, que el presidente ofreció que va a ayudar, señor presidente, con estas tomas, estas cámaras, para que no le cuenten, y sabemos, y estamos esperando que se llegue a la verdad. Ahí llegó el momento. Bueno, pues vamos a irnos, mi querido Javier, porque... Con lo de Stanley. Exactamente, ¿qué tienes? Paul Stanley está diciendo que, o sea, Mario Besares está siempre diciendo que Paul Stanley se está siempre aprovechando de su papá, pero lo que Paul le está diciendo a Besares es justamente por qué quiere hacer él una bioserie de su padre. ¿Quién se está colgando del famosísimo Paul Stanley? Vamos a ver la nota de De La Rosa. Sin duda, pues bueno, es inevitable preguntarte recientemente... Ahí vas, ahí vas, ahí vas. ...en el programa tuvimos a Mario Besares, donde, pues bueno, desmentía estas declaraciones que tú habías dado, donde decías, pues bueno, que te había engañado dándote un número telefónico. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Pero qué dijo él o no? Pues que el que te... o sea, te desmentía eso, que jamás te había dado ese número, que de hecho llegó a comentar que te querías colgar de la fama de tu papá. ¿De mi papá? Pero si yo no quiero hacer una serie, ¿él la quiere hacer? Yo no estoy colgando de la fama de mi jefe. Entonces, además el que podría hablar o no de mi padre, pues somos sus hijos, ni siquiera él. El que podría contar la historia de mi padre, serían su familia, ni siquiera él. Quien se quiere colgar, pues es otra persona, ¿no? Yo no quiero hacer una serie de mi jefe. Respecto a esas declaraciones donde desmentía que te había dado un número telefónico... No, yo lo dije. Ajá, pero él las desmintió. No, pues sí, fue cierto. ¿Por qué iba a contar lo que no es? Esta serie de tu papá, que justo él prepara... Supongo que no... ¿Contará su versión, obviamente? ¿Contará, no? Pues no sé, estamos ahorita... Tenemos... Estamos con el licenciado Pous. Y este... Y bueno, no sé qué proceda. Pues ahora sí que estamos a... A la orden de lo que él sepa, ¿no? Y que obviamente nos esté... Pues resguardando a la imagen de mi padre. Y eso es lo más importante. ¿Ustedes cómo van a manejar ese tema del uso de la imagen de tu papá? ¿Cómo lo están manejando? Pues el abogado Pous es el que nos está... Orientando. Orientando, sí. Realmente no sabría decir que él. ¿Proceder legalmente en contra de este señor por esto que quiere hacer? Pues tú crees que estamos con el abogado Pous de la mentiritas, ¿o qué? Pues parece que están los abogados, que ellos entiendan. Bueno, ya ha involucrado el Guillermo Pous, por supuesto, para los derechos... Defender los derechos de la serie, ¿no? De la vida de Paul... De Paco, perdón. Miren, este abogado, digo que obviamente debe ser muy famoso y espumoso por lo que ha hecho en su carrera, pero se hizo más famoso ya dentro del espectáculo, desde que lo metió el hijo envidioso de Juan Gabriel, Iván, que es el heredero, que a él le va, le ha parado discos, él quiere todo para él y su novia, esposa, que por ahí dicen, pues es que también le ayuda con toda esta gestión. Pero aquí, eso es supuesta y alegadamente, aquí la situación es que ya se va a meter él y hay que recordar algo, mi querido abogado Pous, yo misma, el vecino, quien sea, puede hacer una serie de una figura pública. Son personajes públicos. Así funciona la ley. ¿Te acuerdas, Elisa, que Jenny Rivera tuvo una en Univision y otra en Telemundo? No, pero espérate, la primera la hizo Estrella TV. Bueno, tres. Y la hizo sin el consentimiento de la familia, porque se estaban apenas poniendo de acuerdo y fue, para mi punto de vista, una la más rápida y una de las mejores. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Comparte, tete, tete! Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan, tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.